Bueno, se viene con todo el equipo tricolor, cuarenta y dos minutos con treinta de juego. De este segundo tiempo gana Inter con gol anotado por Alan Patrick. Hay tiro libre, pero de pelota aquí Internacional puede llegar a la igualdad. Un partido tremendamente parejo y realmente atractivo, muy interesante encuentro. Por Copa Libertadores están igualando, está ganando Inter 1-0, pero lo busca a igualar a Nacional. Hay tiro libre, va a tomar Zavala, qué bueno vendría, qué bien sería para Zavala y justo por el gran partido que hizo que anotaron un gol, eh. Ahí va a tirar Zavala de tiro libre, puede llegar al empate Nacional. Toma carrera Zavala, centro en Zavala que viene del área, golpe en la cabeza, está. ¡Gol! 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 ¡Gol Nacional, Damiani! Damiani, el botija que lo mandó a la cancha del Guti para buscar por arriba y pescar algunas pelotas como esta. Viene un centro magníficamente enviado por Zavala. Saltó Damiani, cabeceó enormemente contra el palo, gran cabezazo al delantero. Saltó, sacudió la cabeza y con parietal derecho la metió contra un palo y está ganando, está empatando en la Nacional 1-1, está ganando en el área. Ahora Damiani para darle una enorme alegría a la hinchada tricolor. Justo resultado empate. Esto de un partido parejo lo más justo salió el empate, había sido un penal que por la liga de una infracción de David Zavala no pudo terminar concretándose. Y dio la pelota quieta, mirada por Zavala, aparece un gran cabezazo Damiani para empatar el partido. Está en 1-1. La primera jugada del recién ingresado Damiani, gran cabezazo y empate del partido. Yo creo que lo estaban mereciendo el Nacional, porque es un partido muy parejo y bueno, yo creo que el empate es justo. Sin duda, sin duda que es justo el empate, lo decía Germán, lo decís vos Beto y lo decimos de hace rato, el partido está hermoso, está parejo, justo y Damiani, ¿no? Lo que decía, el goleador de la cantera marca en primera y que ni más ni menos que contra el Inter en el Gran Parque Central, a estadio lleno, un gran centro de Zavala, no fue gol de Zavala, pero fue asistencia y con esto creo que cierra su mejor participación y como la figura del partido. Ojo, se viene Wenderson, entró contra el área, marca Noguera, va re bien Noguera, va al piso para ganar y la pelota se vola al bolsillo, Reneche. Qué apellido, ¿no? Qué apellido. Pajor en Pequín, ¿no? Damiani.